Buenos días, voy a leer un poema de mi libro, Recopilaciones, que se titula Así es Latinoamérica étnica. Entonces vino una blanca e hizo el amor con un negro y nació un mulato. Entonces vino una negra e hizo el amor con un aborigen y nació un zambo. Luego se enamoró un blanco de un aborigen y nació una mestiza. Con el tiempo el zambo casó con la mestiza, el mestizo casó con la mulata y la zamba con el mulato. Con el paso de los años el zambo casó con la blanca, el mestizo con la negra, el mulato con el aborigen. También estuvo el blanco con la mulata, el negro con la zamba y el aborigen con la mestiza. Así como la blanca con el mestizo, la negra con el mulato y el aborigen con el zambo. Así ocurrió durante siglos y ocurre aún. Se entretejeron y entretejen cada día más y más, cruce y más cruce. Por eso nuestro espíritu ha adquirido variedad de nociones. Todos estamos vinculados. Por eso los latinoamericanos tienen ancestros en Europa y África. Y por eso es que por herencia, Latinoamérica es nuestra. La heredamos de nuestros ancestros aborígenes. Por lo menos Colombia es así. El Caribe colombiano es así. Esta es nuestra etnia.